Vamos a revisar las alineaciones y seguimos platicando acá. Eso que dices es magistral. No, no, yo te lo digo. Por hombre. Aquí estamos viendo el parado de los 12, o la disposición táctica, ¿no? De los dos partidos. Bien. Aquí estamos viendo a Santos con Acevedo, González, Torres, Doria y Chagoya. O Campos, Cervantes y López, Valois, Medina, Brunetti, Preciado. Así jugó el equipo de Santos. Es lo que tiene. Monterrey jugó con Andrada. Monterrey familiar. Medina, Guzmán, Moreno, Gallardo. Luis Romo y Celso Ortiz en la mitad de la cancha. Por derecha mesa, por izquierda, González. Funes, Mori, Berterame. Te decía hace un ratito el tema de los cambios. Es el equipo más completo. Una locura. El fútbol mexicano es el más profundo, aparte de la banca que tiene. A eso estábamos hablando, Jorge. Los dos equipos que podría parar Bucetich competirían en esta misma instancia. A ver, vamos, ahora te escuchamos, Beto. Está lista Dani López Guajardo, que platica con Doria. Un partido complicado dentro de la cancha. Guajardo pudiéramos haber intentado más. Pero también siento que giramos bien la pelota. Intentamos encontrar el espacio por afuera. Y pues tenemos que intentar de todo ahora. El partido va a ser muy parecido, muy pegado. Y tenemos que buscar alguna manera de encontrar el gol. ¿Qué va a hacer el equipo de Santos visitando en la Sultana del Norte? Una plaza que se les complica, pero que ya ganaron en la liga. Sí, lo mismo. Sabemos que tienen un equipazo, la verdad. Entran de cambio y a veces mejoran el equipo. De hecho, fueron los superlíderes por eso. Y tenemos que estar bien vivos, más concentrados. Y dejar más que hoy todavía para poder ganar. Gracias, Mateo. De nada. Gracias, Dani. Santos hizo lo que pudo. Monterrey hizo lo que quiso. Y así me parece se podría definir la historia de este partido. A mí no me gusta el sistema de competencia. Me molesta que el lugar número 13 tenga la opción de ser campeón. Porque no merecía estar, Jorge. No, no merecía estar. Pero para, no por la tabla. Porque acuérdate que se va a Querétaro. Correcto, ni por la tabla. Por el tema del descenso y del porcentaje. Cosa que no existe en el fútbol mexicano. Porque ningún equipo desciende. Lamentable. Mira, a mí no me molesta. Por ahí te la digo, eh. A mí no me molesta el formato. A ver, termina, George. No, no, no. Dale, dale, dale. Te escucho, querido. A mí no me molesta el... A mí no me molesta, eh. Te molesta que te tragas. No, no. No, no me molesta el formato. Lo que me molesta es lo que vemos de espectáculo. Es tristísimo. Caray. Es tristísimo. Hoy, por ejemplo, hoy te quedas amarrado, este, John. Quiero utilizar la pizarra y normalmente en la pizarra damos los highlights, los detalles ahí finos, ¿no? Hoy es para hacer un análisis completo de un parado, de cómo se defienden, de cómo recorren. Y la gente es donde dice, no, yo no quiero ver recorridos. Yo quiero ver goles. Claro. Quiero ver espectáculos. Quiero ver llegadas. Quiero ver disparos. Quiero ver atajadas. Hoy, a mí me molesta eso. O sea, ¿y sabes? Y lo que dijo es así, perdón. Sí. ¿Cómo tiene que jugar Monterrey ahora en casa? ¿Qué va a hacer Monterrey? Nada, lo mismo. ¡Va jugar igual! ¡Va jugar igual! ¡Va jugar igual! La receta es la misma. El flan es el mismo. Correcto. Lo acabas de decir, John. A mí me parece mediocre, medroso, el planteamiento de Víctor Manuel Bucetich. Por Dios, yo sé que empatando avanza la siguiente ronda y estará en semifinal. Yo creo que de manera va a estar muy fácil en semifinal, John. Pero, a ver, Buche, suelta un poquito más a tus equipos. Tienes un plantelazo como para jugar de otra manera. Es liguilla. Queremos ver espectáculo, John. Sí, la verdad que sí, pero lo decía Beto, ¿no? Lo que quieres es ganar y te faltan partidos para llegar a ese título. A mí, yo si algo le cambiaría al torneo, de veras, es avanzar por el reglamento. Para mí se me hace mucha ventaja que el 1 con el empate le gane al 13, además avanzando el marcador global. A mí se me hace demasiada ventaja, Jorge. Yo te digo, apostemos al partido y me das el empate. Me vas a decir que no. Me vas a decir que no. Y la verdad que, Buse, no me extrañaría que sea un poco codo el próximo sábado en la Sultana. Aunque la obligación de Santos de ir a tratar de buscar el partido creo que le da gran ventaja a Rayados. Mira... 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 Mira...